Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información y entrevistas con concursos e invitados. Y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo. Dobartec en San Telmo, sitio ajedrez21.com. La tienda del ajedrecista y Ruibal, juegos para la familia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Esto es Frente al Tablero, el primer programa radial en la Argentina dedicado al ajedrez educativo. Hola Enrique, Andrés, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Tranquilo, lindo fin de semana. Se prepara. Parece que viene lindo. El pronóstico extendido del tiempo habla bien del fin de semana. Y esta semana no pudimos hablar de fútbol, no tuvimos ninguna noticia importante, ¿no Enrique? Y algo hubo. Bueno, te cuento en detalle cómo fue. A ver, rápidamente, sí. Estaba en el cumpleaños de mi nieta. Exacto. El 18 y 35 salía a comprar unas cocas porque me dijo mi hija, si nos estamos quedando sin gaseosa. Sí. Voy y me dejé el celular. Antes de salir, una mirada burlona hacia mi sobrino Leonardo, que es de Boca. Sí. Y dice, bueno, ya está todo definido. Cuando voy caminando para el chino, escucho dos goles. Dice, bueno, si grita la gente, no estamos en la Boca. Estábamos en Cogland. Debe ser que River 3 a 0. Cuando vuelvo con las cocas, le dirijo una mirada, una sonrisa terrible a mi sobrino Leonardo. Y él me respondió con otra sonrisa más grande todavía. Entonces dije, oh, oh, algo no debe estar saliendo bien. Bueno, vamos acá a seguir hablando como cada sábado. Dejamos de lado el fútbol y entramos con esta propuesta educativa y cultural por Radio AM 1220 Ecomedios. Hoy, en Frente al Tablero, vamos a tener un programa, digamos, transversal con la literatura, con los recuerdos de uno de los acontecimientos más importantes de la historia del ajedrez argentino y mundial. Nos referimos al octavo torneo de las Naciones, u Olimpiadas de Ajedrez, como fue llamado más tarde, de la que acaban de cumplirse 80 años. Hoy habrá dos invitados, el colega Gustavo Bernstein, que nos acompaña, que acaba de sacar de la imprenta su invención, de ronde, retrato de una pátrida. Una novela con uno de los personajes o ajedrecistas que participó justamente de esa copa. Buenos días, Gustavo, gracias por acompañarnos. Antes de entrar, acercate más al micrófono. Antes de acercarnos al tema, ¿cómo te llevas con el ajedrez? Es un deporte que yo practiqué en la niñez, y que tiene una vinculación afectiva, porque me enseñó a jugar mi abuelo, yo jugaba con él, y jugué durante toda la primaria, en la escuela, pero después me fui apartando, nunca competí, no jugué en ningún torneo. Pero ya lo trató de deporte, lo cual es muy importante, que lo trataste de deporte. Te digo, porque en el diario La Nación muchas veces me decían, esto no es un deporte, tiene que ir información general, esto que vaya cultura, educación, no lo tomaban como deporte. Así que me gustó tu definición. En verdad creo que el ajedrez es un juego, para nosotros es un juego, el que lo toma de manera profesional es un deporte. Es como hablar de fútbol, quien juega a la pelota y quien juega al fútbol. El automovilismo también está en discusión, si es deporte o no es deporte. Hay corredores famosos que dicen que no es deporte, el automovilismo, así que bueno, discusión. Es una lucha entre dos mentes, dos cuerpos que se expresan a través de la mente, como una emanación del cuerpo. Entonces, lo mismo que la lucha, que se despliega en un espacio ritual, el ajedrez es lo mismo, dentro del tablero, en un cuadrado, se despliega un enfrentamiento entre dos temperamentos. Y esos, digamos, tienen mucha relación con otros deportes también. Además de las otras connotaciones que pueda tener. Claro, y el tema principalmente pasa como que la gente asocia el desgaste físico con lo que es un deporte y con lo que es un deporte. Claro, no se involucra el físico, a muchos no lo conocen. Claro, pero eso es parte de la decisión platónica entre cuerpo y mente, cuerpo y alma, etcétera. Desde un punto de vista espinociano, todo integra la condición del ser. La mente es una emanación del cuerpo también, el pensamiento, el cuerpo piensa. Sí, o el tiro, está muy considerado como deporte olímpico. Es deporte olímpico. Claro, y cuánto tiene el tiro de desgaste comparado con el ajedrez. Con respecto al TURS dicen que es deporte, pero para el caballo. Para el caballo. Esa es la invitación. Bueno, así que en otro orden vamos a leer entonces un escrito de presentación. Vamos a entrarle al tema de la Olimpíada del 39. Vamos a tratar de hacer un escrito en cuatro minutos, si nos permite el programa. Enrique nos va a traer algunas anécdotas de ese certamen. Sí, inclusive traigo una crónica de los medios, como la cobertura mediática de la Olimpíada. Bueno, vamos a tratar de mencionar eso. Y Andrés viene con su efemérides vinculada con... Con, esta vez, con un líder, uno de los mayores líderes políticos del siglo pasado, que hoy cumpliría años, se trata de Winston Churchill, hoy cumpliría 145 años, de quien vamos a ver que hay una vinculación, no solamente de él, sino familiar, específicamente del padre, ¿no? Bueno. Con el juego. Muy bien. Entonces vamos a entrar con Winston Churchill y el ajedrez. Esto es un programa de ajedrez educativo. ¿De qué se trata? Que el juego ingrese al aula como un método transversal de enseñanza. Que el docente se valga del ajedrez para hablar de ciencias y transmitir valores. Con el ajedrez educativo los chicos no compiten, conviven y fomentamos que lo más importante es el aprendizaje y no la premiación. Nuestra tercera temporada, ahora en Ecomedios 1220, nos pueden seguir por el streaming de la radio, ecomedios.com o bajando la aplicación gratuita para seguirnos por el celular. Nos vamos a poner en marcha, son las 10 y 6 de la mañana. Te recordamos, papá y mamá, que si el nene juega solamente al ajedrez, no va a aprobar el examen de matemáticas, pero si aprende matemáticas jugando al ajedrez, ese conocimiento y esa emoción va a quedar fijada para siempre. Nos sentamos frente al tablero y arrancamos con esta música. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión. Queen International tiene la solución. Reemplace sus caceroles de aluminio o teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar, lunes a viernes de 9 a 17, telefónicamente, llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260. Ospat, la obra social del personal de la actividad del Tour, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y Ospat. Una gran jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras, clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395. Informes al 5293-6100. Bueno, Carlos, vamos a la consina para que los oyentes participen. ¿Qué deben responder? Para ganar los premios. Los premios de Ruibal, que la productora se olvidó, claro, hoy está cumpliendo el aniversario de casada, la productora, 34 años de casada, se la ve muy feliz a la mujer. Allí está el testigo del casamiento, el que está al lado del hombre Sosa fue testigo del casamiento. Entonces, bueno, se olvidó el juego de ajedrez de Ruibal, pero está Ruibal presente y están los juegos de esta copa que nos da ir a jarra a la gente de Queen International. Entre el 24 de agosto y el 15 de septiembre del 39, Buenos Aires fue sede del octavo torneo de las naciones. Durante su disputa se disparó la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que se extendió por 6 años y llevó a la muerte a 50 millones de personas. Hoy nuestros oyentes deberían indicarnos qué países integraron los ejércitos en conflictos conocidos como los aliados y los del eje. Claro, sí, porque estaba pensando en la fecha, si justo fue durante esas semanas que se pasen de Polonia, digamos. Claro, eso empieza el 1 de septiembre y el torneo había arrancado el 24. Ahora vamos a contar una historia y vamos a tocar ese tema. Así que bueno, nos tienen que decir quiénes integraban los ejércitos, la sabés Enrique, vos estabas en la escuela primaria en esa época. Ya estaba entrando en la secundaria. Bueno, y si no sabe la respuesta nos da un me gusta en compartir en la página carlos.hilardo.7 de Facebook, nos pueden escribir al WhatsApp 1141 81 1303, 1141 81 1303, llamar al teléfono de la radio 43 25 12 20, al Twitter arroba ajedrezcaichés o escribir al correo frentealtablero arroba gmail.com. Muy bien, a participar. Esta es una historia que sabe de sangre, sudor y lágrimas. Buenos Aires fue su epicentro y el ajedrez, el refugio alegórico para que un puñado de hombres y mujeres eludieran los horrores y espantos de una guerra. Hace 80 años, en septiembre de 1939, aquí se disputó el octavo torneo de las naciones, más tarde llamado Olimpiadas de Ajedrez. Una prueba por equipos, con un certamen que trajo a jugadores de 27 países y se reunieron en el Teatro Politeama sobre la avenida Corrientes, altura de los recuerdos. El destino les tejió una cruel celada a ese grupo de ajedrecistas que arribaron eufóricos de ultramar y cuando se marcharon habían perdido incluso hasta su patria y su bandera. Solo un puñado se quedó en estas tierras aguardando que la herida del corazón se hiciera cicatriz. Su legado marcó el ajedrez vernáculo con un antes y un después del torneo del 39. Pero lo que muchos desconocen es que el final de esta historia pudo ser diferente, con sus protagonistas en el terruño en el momento de dispararse la guerra. Pero fue la desidia, la burocracia, la incapacidad de gestión de políticos y dirigentes los que le modificó el destino final de sus vidas. Dos años antes, en el 37, en Estocolmo, la FIDE le concedió la organización de la Olimpiada a Buenos Aires porque un decreto con la firma del presidente Agustín P. Justo respaldaba la solicitud. Pero la alegría se volvió pesadilla cuando al regreso la delegación descubrió que el nuevo gobierno, ahora a cargo de Roberto Ortiz, anunció la quita de su apoyo económico al certamen, que programado para abril del 39 fue postergado para agosto para poder reunir los fondos. Así se evitó el papelón deportivo del país, pero la decisión empujaría a los protagonistas junto a los demonios de la guerra. El 21 de agosto ató a Marras el transatlántico Piriápolis, procedente de Amberes, con una pequeña babel en la que se entremezclaban vocablos latinos, sajones, eslavos y judíos. La sonrisa más grave y contagiosa provenía de un tal Mieseslav Nijdorf, representante de Polonia. El certamen arrancó el 24 y los 16 mejores equipos llegaron a la serie final prevista para el 1 de septiembre. Fue entonces cuando el estallido de la guerra pateó el tablero. El equipo inglés abandonó la competencia, sus cuatro integrantes fueron reclutados en Bleacher Park, junto al matemático Alan Turing, para descifrar los códigos nazis de la máquina Enigma, robada por los servicios secretos polacos y ahora en poder de los británicos. Para evitar nuevas deserciones y sostener el certamen, se negociaron los enfrentamientos entre los países en conflicto. Se llegó al 19 de septiembre, a la finalización de la prueba, con Alemania campeón, escoltada por Polonia y Estonia. La Argentina ocupó el quinto lugar. Más de 20 jugadores extranjeros se quedaron en el país, entre ellos Pelikan, Stalber, Eriskase, Reinhard, Cerniak, Scalica, Sonia Graf, Christian Derronde y el más popular, Miguel Nijdorf. Ellos sembraron el país con conocimientos técnicos y fueron responsables del brote de talentos. Después del 39, Argentina cosechó tres títulos mundiales juveniles, dos cadetes, dos mundiales por equipos, tres subcampeonatos olímpicos y más de 30 de sus jugadores alcanzaron el título de gran maestro. Buenos Aires y el ajedrez, y una historia escrita hace 80 años ya. Muy bien, con estos cuatro minutos que intentamos poner al público, a nuestros oyentes en auto, sobre lo que íbamos a hablar en el tema de hoy, vamos a presentar a Gustavo Bernstein, que es arquitecto, profesión que ejerce junto a la actividad literaria, periodística y cinematográfica. Ha publicado Maradona, Iconografía de la Patria, 10 relatos cinematográficos, Zarrasani entre la fábula y la epopeya, La Patria Peregrina. Ha compilado y prologado los escritos póstumos de Jorge Hacha. En el ámbito cinematográfico se ha desempeñado como guionista y director de Sudacas y Talaza, un autorretrato de Jorge Hacha. Y como periodista, bueno, colaboró en los diarios La Nación, Clarín, Página 2, Ámbito Financiero. Bueno, con el mundo de una letra, muchas cosas has hecho. Ya vimos lo del ajedrez, que dijimos, y te felicitamos que lo consideres como un deporte, pero que no has sido una persona, pues, de practicarlo o de haberlo estudiado, pero estuviste muy cerca. ¿Cómo, más allá de todo, el ajedrez, vos lo tomaste por la parte periodística o en tu familia también se jugaba el ajedrez en tu alrededor? No, como te decía, tengo una vinculación afectiva con el ajedrez, porque es un juego que yo jugaba con mi abuelo, él me había enseñado, me había enseñado, me acuerdo que me había enseñado, yo tenía 7 años, y él ha empezado enseñándome a mover los piones, y después el resto de las piezas. Y lo jugaba bastante bien. En un momento creo que lo jugaba, no sé, respetablemente para la edad que tenía, incluso había competido dentro del colegio, y bueno. Pero después abandoné el ajedrez, nunca más lo jugué, no competí, por supuesto, en ningún torneo. Tengo ese recuerdo, es como un espacio de la niñez, un paraíso perdido. Bueno, Gustavo Bernstein está acompañándonos hoy acá, está con su nueva presentación de Ronde, el retrato de una pátria. Así que bueno, lo estamos mostrando, por lo que nos pueden ver por el streaming de la radio, y uno de estos libros va a estar después autografiado por Gustavo, y lo vamos a sortear entre los oyentes. ¿Por qué la historia de Ronde? ¿Qué te atrapó? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegó a vos la historia de Vida de Arredón? En principio yo lo conocí personalmente, a de Ronde, lo conocí en el taller de Jorge Hacha, que fue mi maestro, pintor y cineasta, obra sobre la cual yo trabajé. Y lo conocí, y al taller de Hacha iba también el hijo de de Ronde, que era otra generación, 10 años menor que yo, con quien yo entablé una relación, y de Ronde lo venía a buscar. Entonces ahí lo conocí. Pero la primera imagen que yo tengo de Ronde fue, de casualidad, en la calle, en San Telmo, caminando por San Telmo, una figura muy atrapante, muy inquietante, muy alto, distinguido. ¿Cómo fue ese encuentro? No, no fue un encuentro, más bien fue como una especie de aparición fantasmagórica, un mediodía de verano en San Telmo, con la calle vacía, desierta, y una figura blanca que aparecía en la esquina, con sombrero, como si fuera un caballero antiguo, que caminaba lentamente, muy distinguido. Bueno, quedé muy impactado con esa figura, y entro al taller de Hacha, donde estudiaba pintura, y apenas entro, golpean la puerta, y quien apareció en la figura, esa blanca, fantasmática, apareció en el portal de nuevo, fue como una persecución, sentí una cosa así, fue muy inquietante. Y bueno, tenía un tono muy grave, muy circunpecto, era muy atractivo el personaje. Después lo empecé a tratar a él, porque iba a menudo al taller de Hacha, tú intenté acercarme, me daba curiosidad, y muy amable, un caballero, una especie de lore antiguo, y hablando de Churchill, lo tenía una cosa así, muy británica, y bueno, tuve un trato con él, porque empezamos a intercambiar, yo traté de preguntarle algunas cosas, yo no sabía que era ajedrecista, ni que había venido, me inquietaba él como personaje. Y en un momento yo tenía un libro de poemas de haiku, en castellano, y tenía que traducirlos al inglés, para una beca, y bueno, no sé cómo se había dado, que él estaba haciendo traducciones, porque él cuando deja el ajedrez se dedica a los idiomas, a dar clases de inglés, a traducir, y a clases de matemática y física, él había sido físico, había estudiado en Leiden, en Holanda. Y ahí empecé a tener un trato con él, además del trato que empecé a tener con Cristian, con su hijo, bueno... ¿Y vos ahí descubrís la Olimpiada del 39 o ya sabías que había existido ese acontecimiento? Nada, yo sabía que en un momento entero que él había sido ajedrecista, me daba mucha curiosidad cuando entré a la casa, en la gran biblioteca que tenía, había muchos libros de ajedrez, había muchos libros en inglés, en alemán, sobre todo de filosofía, él leía Nietzsche en alemán, porque... ¿Y quién era Cristian de León, si lo tenés que definir y contarnos un semblante de él? ¿Cómo sería? Cristian, el ajedrecista, padre. Una especie de eremita, que de repente encuentra en una mujer y en la posibilidad de la paternidad una forma de insertarse en el mundo. Pero cuando... Cristian de Ronde llega en el 39, acá, para jugar, llega de casualidad para jugar el torneo, este que vos describiste muy bien, porque él era... en el torneo holandés que habían competido para Barquín jugaba con Ewe, se clasificaban para venir a las Olimpiadas, Ewe al final no vino, él le había salido séptimo, pero tuvo la deserción de Ewe y otro más, entonces él entra en el equipo, él en realidad estaba en Francia en el momento escapando del nazismo, y ve la oportunidad de venirse acá para... escapando del nazismo no porque fuera judío o fuera perseguido, sino porque temía que lo llamaran del ejército para la guerra. De hecho lo terminan llamando y él va a desartar después. Claro. Y viene el chavo a Buenos Aires y casi decidió para quedarse aquí en Buenos Aires. Cuando viene, según los testimonios que recogí, era como la gran tabla de salvación, venirse a Buenos Aires. Sí, 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 sí. Y vos decís los testimonios que recogí, ¿cuánto tiempo te demandó la novela? Y yo la novela la empecé, el rastreo de la información lo empecé a armar hace 12 años más o menos, mucho tiempo, recogí muchos testimonios, una novela coral, digamos, hecha de muchas voces, y sobre todo intento retratar a Derronde a través del efecto que él produce en nosotros, en el círculo íntimo, en periodistas, en amigos, etc., en conocidos. Y después quedó mucho tiempo abandonada y hace 6 años la retomé y le dio un cierre. La tengo cerrada, no sé, hace 4 años registrada. Pero después tiene el circuito ese de los concursos, de todo eso, hasta que finalmente, bueno, finalmente se publicó. Sí, pensaba, Derronde vino con el equipo holandés, o sea, de los Países Bajos a competir. Sí. ¿Sabés qué fue de los otros integrantes? Es decir, cómo se hurdió todo eso, porque él tenía decidido quedarse. Lo interesante es a la inversa, ¿no es cierto? Porque esto fue lo que me pasó a mí, me parece barba la pregunta, porque justo me pasó lo contrario. Yo no sabía de Derronde, cuando fallece Derronde en el 96, no sabía de la historia con el ajedrez y todo. Cuando fallece en el 96, al tiempo sale una nota, yo le contaba a Carlos, Tim Cravet, que es un escritor que trabaja mucho el ajedrez holandés, que recoge muchas historias, y entre ellas recoge una partida famosa, que estaba titulada Derronde en N, una holandesa inmortal, traducido, que era una partida que quedó en los anales de la historia del ajedrez holandés por lo estrambótica. Le decía Derronde en N, porque no sabían el nombre del contrincante, que después descubrieron que fue Camster con la partida del 38, y él desarrolla ahí toda la partida y desarrolla una serie de análisis y especulaciones sobre Derronde. Y cuenta cómo lo redescubre Derronde, porque todo el mundo, digamos, Derronde llegó en el 39, como decía Enrique, compitió un tiempo más, y después desapareció, se volatilizó en la ciudad. Y en el 78 hay otra Olimpíada acá. Después del Mundial, se juega en Riva. Y además estaba muy agitado el ambiente periodístico, sobre todo en Holanda, por todo el boicot contra el Mundial y todo eso. Entonces habían venido muchos periodistas. Y vienen a cubrir la Olimpíada del 78. Entonces el periodista holandés, Van Schoenterwald, empieza a hacerse esta pregunta por la inversa. Todo el mundo sabe qué pasó con Corleber, con Van Scheltinga, con Prince, con De Groot. ¿Qué pasó con Derronde? Que fueron grandes maestros, que escribieron libros, que hicieron toda una trayectoria. ¿Y Derronde? Entonces le preguntan a Ewe, o lo recordaba como un comunista marxista clásico, de hecho lo había sido. Algunos especulaban que estaban en el Caribe, con unas veldades fumando un cigarro, otros que se había vuelto una especie de anacoreta. Había cantidad de especulaciones, pero nadie sabía nada. Y lo que hace este periodista es recurrir al manual básico del periodista. Agarra la guía de teléfono, en ese momento Entel, busca el nombre, la dirección del teléfono, no llama, por supuesto el teléfono no anda, y se va ahí directamente y toca el nombre. Y cuando sube, descubre a este personaje, alto, flaco, como salido de, no sé, de principios de siglo, con traje, y que, con traje, digamos, elegante, pero traje más bien raído, digamos, de mucha modestia, pero con mucha dignidad. Y lo encuentra en un departamento oscuro, lleno de libros, de papeles de diario, con una mesa, una luz y dos sillas, una especie de caverna. Bueno, ahí empieza la relación, empieza a descubrir, y Derronde hace declaraciones antisonantes, antisonantes, políticas, y bueno, llama la atención de nuevo a otro periodista, que le viene a hacer un reportaje, otro periodista más, y ahí empieza como el redescubrimiento de Derronde. De Derronde, toda la historia. Sí, claro. Entonces, bueno, a partir de ahí, me empezó a fascinar la figura de él, intenté reconstruirla, y sobre todo la partida, que bueno, en otro momento se la hace después. Me acordé de un detalle más, de lo que hablábamos antes, fuera de micrófono. Cuando se cumplieron 50 años de la Olimpiada del Trentino, me parece que se hizo alguna reunión de todos los jugadores, y alguien se puso a investigar quiénes eran todos, ¿no? Por supuesto fueron Naidor, por supuesto, Elis Cáceres, y alguien dijo, hay que invitar a Derronde también, lo fueron a invitar, y él dijo, no, yo ya no soy ajedrecista, no voy. Claro. Me acordé de ese detalle. Bueno, en este paréntesis, es el acto, o sea, anécdota también que nos contás, está ahora enganchado para hablar con nosotros, Ariel Magnus, él es escritor, novelista, traductor literario y filósofo, tiene jóvenes 44 años, ¿no? Estudió becado por la Fundación Friedrich Stiftung, Literatura Española y Filosofía en Alemania, donde vivió entre 1999 y 2005. Realizó colaboraciones en distintos medios de la Argentina y en el exterior. En el 2006 fue distinguido con el premio La Otro Orilla, un premio literario a la escritura de Hispanoamérica creado por Editorial Norma de Colombia. Son varias sus obras, los trabajos literarios que ha hecho Magnus, aparte con ese nombre, ¿no? Magnus no es Cárcel, sino que es Ariel Magnus. Pero nosotros lo convocamos hoy por una de sus últimas producciones, la novela El que mueve las piezas, de Tusquet Editores, coleccionan danzas. Así que, bueno, Ariel Magnus, te saludo. Carlos Szilardo, me acompañan Andrés Prestileo y Enrique Arguiñariz. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Bien. Gracias por un sábado a la mañana al levantarte y estar escuchando ajedrez. No, no, yo me levanto, me levanto hasta incluso los sábados a la mañana, muy temprano, así que ningún problema, ya casi medio día para mí. Bueno, ¿sabés qué? Hoy estamos con un colega, un amigo también, Gustavo Bernstein, que trabajó con una novela de Ronde, Retrato de una Pátrida, y esto que disparó porque está vinculado con un ajedrezista que participó en el torneo de la Copa de Naciones del año 39 en Buenos Aires, yo enseguida lo asocié con una novela tuya al que mueve las piezas. Así que, bueno, por eso que queríamos charlar, contarte, preguntarte. Para arrancar me gustaría decir, ¿quién fue Heinz Magnus? Que para mí es el protagonista principal de tu novela. Sí. Bueno, mi abuelo era, que no jugaba al ajedrez, por cierto. Sí. Sí, es que la novela es como la unión de dos carriles, digamos. Está la parte familiar, representada por el diario de mi abuelo, que emigró en el 37 de Alemania. Sí. Y la parte, digamos, documental del Campeonato Mundial del 39, por el que me topé, haciendo la edición de la única novela que salió póstuma de Estrada, Martínez Estrada, que se llama El País de Tata Batata, que yo fui el que leító. Sí. Y para eso tuve que lo leí bastante y me topé con algún texto, que no es un libro ajedrez, sino en otro, donde habla del mundial de ajedrez del 39, en donde estalló la guerra en el medio. Y es un material para novela espectacular, no estaba hecho. Y cuando vi eso, lo combiné con lo de mi abuelo, porque sobre mi abuelo había escrito un libro de no ficción y mi agente me había dicho, tenés que hacer la novela. Digo, llegó en el 37, en el 39 estaba acá, lo meto en el coso de ajedrez, y me mandé. En realidad, lo que me dio el disparador, una tercera cosa, que es, cuando leí sobre el mundial de ajedrez, recordé enseguida la novela de ajedrez de Zweig. Ajá. Pero confusamente, porque digo, esa novela ocurría en un barco, y fui a leerla, y en el primer párrafo dice, ese barco dónde va, hacia Buenos Aires. Claro, bueno, sí, claro. Y cuándo va, es en 39, o sea, ese barco está viniendo a la Olimpíada. Ajedrez, y como venía trabajando con textos donde se explicaban personajes de ficción con personajes reales, pero de ficciones de otros libros, no personajes de ficción mío, sino de otros libros, hacerlos vivir a personajes de otros escritores en libros míos, ya está, ahí me cerró todo, y me mandé con este, digamos, juego entre verga y ficción, que es una novela como histórica del torneo del 39, donde metí a mi abuelo, donde también están los personajes, los ajedrecistas que vinieron, y de ronde iba a ser uno, porque me parece un gran personaje, me alegro mucho que alguien lo haya tomado y haya hecho una novela solamente con él. Sí. Y después lo tuve que tachar porque tenía demasiados personajes, pero llegué a hablar, si no me equivoco, llegué a hablar con el hijo. Claro, claro. Que vive, que tiene papeles del padre, me parece, no lo llegué a ver, pero era un personaje súper interesante de ronde, todos los holandeses que vinieron son interesantes. Ariel, y vos con el ajedrez, ¿cómo te llevas? Y yo jugaba de chico al ajedrez, con amigos, pero de pasarnos noches enteras jugando, o sea, era amateur, pero con ganas, o sea, y después ya nunca más, o sea, que para escribir esta novela tuve que, saqué un tablero que tengo viejo, que yo creía que era de mi abuelo, pero parece que él no jugaba, yo un tablero muy viejo, ya puse las cosas ahí, y después fue mucho volver a leer, y me interesaba más bien la, es muy simple, o sea, así como existe el ajedrez como metáfora de la guerra, como metáfora de la literatura, también es simple de llegar, y más bien me metí con la teoría, o sea, fue una buena excusa para meterme con la teoría, con la historia, y jugar con eso. Bueno, hasta ahí yo, o sea, hoy, si me pongo a jugar, pierdo enseguido, o sea, la última vez que jugué habrá sido hace 5 o 6 años, y nunca, no tengo proyección, o sea, te pienso 3 jugadas como mucho para adelante. Bueno, eso es igual que nosotros, que todos los que estamos acá sentados haciendo este programa, tenemos más o menos. Nos ganás, nos ganás. No creo, no creo. No, en serio, pero, bueno, veo que haber llegado a través, más allá que, no sos ajedrecista, o por ahí lo tomás como un juego, esta práctica, descubriste lo de la Copa de Naciones, seguramente, como te decías también, durante tu exposición, aparecieron varios temas que se te dispararon, porque, como está el de Ronde, apareció esta historia que vos pudiste recrear a través de una novela, y muchas más personajes como Naidorf, y todos ellos que conociste a través de ese torneo, fue así, ¿no? Sí, bueno, Naidorf aparece poco, son otros los que agarré ahí, ahora no me acuerdo de los nombres, porque es algo que escribí hace bastante tiempo, y algo que me encanta es olvidarme, lo que escribo. ¿Y cuánto tiempo, cuánto tiempo te demandó hacer esa novela? Y seis meses me habrá llevado, seis meses y completamente, seis meses, cuando digo seis meses son seis meses todos los días, o sea, todos los días, por lo menos mediodía y más, o sea, de ir a la hemeroteca, estar, o sea, vivir en el 39, eso es lo que hice. Y esta, sí, decime. No, que hay, en la novela aparecen varios estos personajes, y hay uno que hizo unos experimentos de neurociencia, justamente viniendo en barco para acá, que lo reproduje ahí, no del todo, porque no me dejaban, pero me encantaba, me hubiera encantado por lo todo, era, le hizo jugar a, creo que, si no eran los holandeses, estaban cerca, yo creo que eran los holandeses, bueno, y les hacía jugar, y decir todo lo que estaban pensando antes de mover una pieza. Claro. Y así hizo, hizo como unas cosas, ahora se hace con aparatitos, con que te miden las ondas en cerebro, pero eso se hizo en ese momento, y ahí hubo un montón de anécdotas más, todo torneo ajedrez tiene sus anécdotas, pero este fue muy especial, porque además estaba capa blanca, tenía la revancha con Alecín, y no se la daban, bueno, todo se estaba reproducido ahí, con los diarios del momento, y también todo el drama que se desató cuando cuando estalló la guerra, y los polacos no querían jugar contra los alemanes, los franceses tampoco, los ingleses se fueron, de hecho, y los que, los integrantes del equipo, un par de integrantes del equipo fueron los que después trabajaron en el desentamiento de Enigma en Inglaterra, y de hecho se fueron, eso también es otra cosa que descubrí leyendo los diarios del momento, ellos se fueron dos días antes que Hitler declarara la guerra, así que mi tesis en la novela es que la guerra empezó en Buenos Aires, ya se sabía. Ariel Magnus, con el que estamos charlando, tu novela fue traducida en cuántos idiomas? Fue traducida al alemán, al portugués, al, ahora va a salir en inglés, para qué, y al francés, en Rivage, ahí, es que ahí me puse, cuatro, dije, cuatro, cuatro, bastante bien. Y aquí en Argentina los oyentes que quieran adquirir la novela? Bueno, en la librería, es tú que se debería estar en la librería, es tú que es parte del planeta, la multinacional más grande junto con Random House, así que espero que estén a todos lados, por supuesto van a ir y le van a decir no, no tenemos, no sé qué, pero hay que insistir, en algún lugar está, no es que ni está agotada, ni nada. Y del exterior, porque nosotros por ahí nos siguen gente a través del Facebook y nos escriben de Perú, de Colombia. en el interior, no sé, en Amazon, en Amazon supongo que estará, puede ser que esté como ebook, en Baja Libro, la verdad que de esa parte por suerte no me encargo, bueno, me parece, un libro y después hagan lo que quieran. Bueno, Ariel, en verdad era para complementar un poco nuestro programa, gracias por participar, por acompañarnos, por estar aquí, debo leer la novela, tengo acá el libro, estoy mostrándolo por el streaming de la radio que tengo aquí de Ariel Magnus el que mueve las piezas con la edición Andanzas, como dijimos recién de Tuske Editores, pero está preparado para el verano, así que tengo los dos, de Ronde y el que mueve las piezas, así que a ver, después voy a comunicar con ustedes y decirle cuál fue el preferido. Ok, que lo disfrutes. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por acompañarnos, por estos datos y bueno, por informarle también a nuestros oyentes de tu trabajo que creo que es muy valioso y que es muy entretenido también y lo que ha pasado con tu abuelo que como decís en el libro después fue traducido por Enrique Magnus, ¿no? Sí. Exactamente. Y que anduvo cerca de Sonia Graff. Bueno, eso lo inventé. Claro. Esa parte es inventada. Y te atrapó la historia de Sonia Graff. Le hice vivir a mi abuelo la historia de amor que hubiera querido vivir yo porque Sonia Graff me parece un personaje espectacular. Ella publicó, es la primera mujer que publicó el libro de ajedrez o por lo menos la primera que publicó el libro de ajedrez en castellano. Sí. Y nadie los conoce esos libros. Esos libros nunca fueron traducidos tampoco al alemán. O sea, este libro salió en Alemania e hice una gira de lecturas ahí cuando contaba las cosas de Sonia Graff estaban todos alucinados porque no la conocen casi. O sea, si saben quién es porque fue la ajedrecista más importante de Alemania. Por ejemplo, los libros nunca fueron traducidos. No, trabajó junto al maestro Roberto Grau de Argentina y fueron por Editorial Sudamericana me parece que el libro se presentó en la década del 40 fue el primer libro de ajedrez escrito por una mujer. Y bueno, así que bueno, es un buen dato. Todo lo que disparó esa competencia del año 39, en verdad, hay ventanas por todos lados. Cada cosa que tocas se disparan muchísimas cosas más. Después, si tenemos tiempo hoy voy a contarte también una historia de dos hermanos que se conocieron en esta Olimpíada de apesido Janowski. ¿Los tenés también? Sí, eso, Janowski aparecen en la novela, son personajes importantes. Claro, bueno, así que bueno, todavía no la leí y la novela pero la tengo ahí en punta. Después le vamos a contar a nuestros oyentes cómo fue el encuentro entre dos hermanos. Ariel, te mandamos un abrazo de frente al tablero, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el interés. Mucha suerte, que sigas muy bien. El ajedrez te ayuda a pensar. Los sábados a las 10 en Ecomedios AM1020 hacemos Frente al Tablero. Un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente. Acerbaillán, la tierra del juego junto al ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y costumbres de esa sociedad. Acerbaillán, cuna del ajedrez. Agencia de Viajes y Turismo o ATD, pasajes y excursiones nacionales e internacionales, cruceros, paquetes turísticos, lo mejor de Europa, destinos exóticos o ATD, Viamonte 861, teléfono 4322, 6915 o ATD, la empresa de turismo de todos los ajedrecistas. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires junto al ajedrez educativo y social. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Muy bien, a las 10 y 41 seguimos en frente al tablero, vamos ahora con el tercer bloque, un efeméride de nuestro amigo Andrés Prestileo, hoy dedicado a Winston Churchill. Sí, Carlos, bueno, recién vos empezabas tu recuerdo de la Olimpíada del 39 con una, con la frase esta tan conocida, dijiste sangre, sudor y lágrimas, yo creo que hay pocas cosas que remitan tanto a Churchill como esa frase, pero empiezo por ahí, vos sabés que la frase no fue exactamente así literalmente, lo que dijo fue el 13 de mayo de 1940 en un discurso ante la Cámara de los Comunes, no tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Esto fue ocho meses después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial cuando las fuerzas aliadas sufrían una derrota tras otra ante la Alemania nazi. Decíamos, bueno, hoy habría sido el cumpleaños número 145 de, se llamaba Winston Leonard Spencer Churchill, que nació el 30 de noviembre de 1874 en el condado de Oxfordshire, en Inglaterra. Hijo de Lord Randolph Churchill, que también había sido un político muy importante y carismático de quien nos vamos a ocupar después cuando hablemos justamente de la vinculación de la familia con el ajedrez. Bueno, Churchill fue político, estadista, escritor, periodista e historiador. Su paso a la historia está dado más que nada por su papel legendario, su legendario liderazgo como primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra. Fue dos veces primer ministro en su primer periodo fue justamente coincidiendo con la época bélica entre el 40 y el 45 y después entre 1951 y 1955. ¿Sabés qué? Es uno de los pocos o tal vez el único líder mundial que recibió el premio Nobel de Literatura. Esto fue en 1953 y viste que siempre hay un mérito formal que se le da a quien gana los premios y lo que decía en su caso fue por su dominio de las descripciones biográficas e históricas así como por su brillante oratoria en defensa de los valores humanos exaltados. Hace unos meses nosotros tuvimos un acercamiento cinematográfico a la figura de Churchill te dieron la película Las horas más oscuras esa muy buena película que le valió el Oscar al mejor actor a Gary Oldman que fue quien encarnó a Winston Churchill que trata de los tiempos del avance de Hitler durante la segunda guerra. Bueno el 15 de enero de 1965 Churchill sufre un ataque cardíaco que deriva en una trombosis cerebral y fallece nueve días después el 24 de enero de 1965 el mismo día en que había fallecido su padre 70 años antes. Bueno sabemos que Churchill fue jugador de ajedrez jugaba en los momentos en que los deberes que le imponía la gestión de las diversas crisis por las guerras y demás sobre todo la modalidad blitz que es un ajedrez rápido ¿no es cierto? Un ajedrez rápido se juegan partidas a 3 minutos más o menos ahora en los tiempos modernos los relojes vienen con un adicional porque antes los relojes eran analógicos y ahora son digitales y le podés programar que ante cada jugada te regale algunos segundos más así que la modalidad blitz son 3 minutos más 2 segundos para cada jugador. Ajedrez rápido y dicen que frecuentaba la apertura inglesa ¿no? No podía ser de otra manera No podía ser de otra manera Pero bueno ese gusto por el ajedrez le venía de familia volvemos al padre Lord Randolph Churchill que era un gran jugador un destacado jugador que le dedicó buena parte de su vida al ajedrez por ejemplo fue uno de los fundadores del club universitario de Oxford de ajedrez y durante algún tiempo vicepresidente de la asociación británica de ajedrez aunque se supone que esto fue un título más bien honorario ¿no es cierto? Además fue amigo personal de Willem Steinitz primer campeón mundial oficial Exacto ¿no es cierto? Sí a partir de 1886 hasta 1894 fue el primer campeón mundial que tuvo siempre decimos el comité olímpico o las los tiempos modernos de las olimpiadas fueron en Atenas 1896 10 años antes el ajedrez ya tenía un campeón mundial Exactamente bueno eran muy amigos este hacia 1880 Steinitz lo visita en su en su casa al padre de Winston Churchill incluso hay podemos encontrar en internet una partida porque Steinitz da una unas simultáneas y la y en la que participa Lord Churchill y la partida entre ellos está registrada todavía se puede encontrar y el campeón mundial siempre se jactó de haber sido mentor tutor ajedrecístico de la personalidad de Lord Churchill así que bueno aquí tenemos entonces el perfil ajedrecístico de este líder mundial tan importante a 145 años de su nacimiento si te gusta el ajedrez prendete a Ecomedios AM1220 los sábados de 10 a 11 frente al tablero junto a Carlos Hilardo te contamos grandes historias el club argentino de ajedrez la entidad centenaria del ajedrez argentino te espera en su escuelita para niños y adultos estimula tu memoria y concentración aprende a planificar y a decidir club argentino paraguay 1858 informes al 4811 9412 o 4151 restaurante dobartec en san telmo comidas y bebidas croatas gulas estrudes salados y dulces y otras especialidades dobartec avenida san juan 548 reservas al 4307 5235 o por mail a comidas croatas arroba gmail punto com 10 y 48 seguimos enfrente al tablero Enrique que anécdotas se disparan de aquella olimpiada del 39 bueno nosotros estamos en un programa de radio quiero hablar de lo que tal vez han sido los primeros programas de radio sobre ajedrez en la argentina no sé si radio prieto estuvo con el torneo del 27 ah bueno entonces nos ganó radio prieto pero ahí aparecieron varios programas de radio en el mundo comentaba leckin en radio el mundo en radio fénix que creo que es radio antártida guillermo puigros que era el ajedrezista ignacio de maría que era el locutor que era una especie de móvil de exteriores porque transmitía directamente desde el teatro politeama y en cierto momento a grau le lo invitaron a que conduzca un programa de radio sobre las olimpiadas grau rechazó porque estaba con mil cosas era organizador jugador capitán del equipo teníamos es cronista de la nación dijo que no entonces le dijeron a guimar y guimar aceptó y después le dijo a grau mirá me contrataron por un contrato muy interesante muy buena plata y todo y notó guimar cuenta contó después de que notó que grau se puso un poco celoso esas son las palabras de guimar y entonces guimar que era un tipo re generoso dice ¿por qué no lo hacemos juntos? que otros agarra y se queda bueno ya estoy cobrando un buen contrato vos dijiste que no olvídate no dijo sí bueno podría ser y dijo sí lo hicieron juntos y comenta grau comenta guimar que con grau en el micrófono grau en el micrófono era Gardel así que salió un programa fantástico nos divertimos la pasamos bárbaro muy bueno bueno sigamos ahora acá en el estudio con Gustavo Bernstein como dijimos arquitecto también periodista es el autor de esta novela de Ronde Retrato de una Pátrida de Editorial Itaca muy bien ¿con qué se va a encontrar el lector que ingresa al mundo de tu novela? y con el intento de retratar un temperamento básicamente lo que hace la novela es indagar en distintos episodios de la biografía personal de Ronde para ir desplegando un retrato de de su figura pero también del retrato de Ronde en en terceras personas no en los otros y sobre todo en un contexto sociopolítico porque la figura de Ronde también es una excusa para hacer un recorrido por la historia política del país desde el primer peronismo del 45 al 55 hasta el peronismo de los 70 las historias de militancia de los 70 porque la historia de Ronde está muy atravesada por la historia política argentina que es lo que surge cuando lo vienen a ver en el 78 él y su familia política y la novela finaliza hasta que año tenés acompañando en realidad no tiene un desarrollo cronológico porque no es una biografía en sentido estricto es decir es una biografía en la cual se va recomponiendo el personaje a través de distintos recortes de su vida y de la historia política del país a través de recortes periodísticos es como una especie de collage la novela que se va componiendo con muchos registros narrativos distintos diálogos ensayos textos recortes periodísticos testemunios orales especulaciones diálogos ficcionados monólogos interiores de personajes etcétera personajes históricos y otros personajes desconocidos ¿no? sí perdón de Ronde ¿se llegó a militar o a acercarse a algún partido político de aquella época? no de Ronde no la familia política de él sí de Ronde desde la historia personal de él sí estuvo muy atravesada por eso de Ronde tenía una posición muy antiperonista de formación marxista digamos clásica y él ya estaba en 1931 estaba en el primer congreso del partido comunista en Alemania y bueno es decir la historia de él está muy atravesada por las disputas internas incluso del peronismo de los años 70 ¿no? por eso y por Ezeiza por ¿no es cierto? por familiares que estuvieron desaparecidos o en centros clandestinos de detención y bueno todo eso ese es el derrotero también de la novela digamos es el retrato de un personaje inserto en un contexto social político estamos hablando con Gustavo Berte que es el autor de la novela de Ronde retrato de una patria ahora después te voy a preguntar si cuando empezó tu trabajo de buceo de búsqueda de información descubriste algún otro personaje que también te hubiera gustado llevarlo al mundo literario pero déjame vender dos avisos y después me contestas sitio ajedrez ajedrez21.com la mayor tienda online del mundo latino 20 años al servicio de la comunidad ajedrecística libros en español e inglés software ebooks cursos en videos juegos tableros y relojes más de 5.000 artículos todo con el aval del gran maestro español Miguel Illescas suscribite a Peón de Rey y a internet Jazz Club entra ajedrez21.com tu tienda de ajedrez en la red Ruival la empresa que más sabe de juegos te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido jugá al ajedrez con Ruival Ruival juegos para la familia Quique alguna anécdota más de la Olimpíada del 39 un detalle cronológico el equipo argentino que estaba integrado por Grau Piacini Jacobo Bulbo Chang Guimar y Plechi se entrenaban en una quinta de drogué que se llamaba Las Delicias que era de la familia de Piacini el entrenador era nada menos que el campeón mundial Alexander Alequín y una curiosidad que tenía el equipo de entrenamiento contaba también con un profesor de educación física y un dietólogo algo totalmente inusitado en aquella época para un equipo de ajedrez una pequeña anelta un tal J. Janowski Janowski con W y con S Janowski de 45 años nacido en Ucrania y que vivía en la Argentina desde 1919 le llamó la atención que con la delegación de ajedrecista canadiense había un joven de 14 años llamado Daniel Janowski con Y con F y con S Janowski la misma fonética pero con distinta grafía se acercó por curiosidad lo quería conocer el papá de Janowski el que estaba en la Argentina pero que era ucraniano se había marchado hacia Canadá sabía que su padre había viajado a Canadá pero no había tenido noticias ni de él ni aquel hermano chico que había viajado con su papá la curiosidad explotó cuando ambos se cruzaron los Janowski con W o con F y con S como quieran llamarlo y tenían el mismo rostro y los mismos gestos entonces el más grande de su billetera sacó una foto y le dijo este es mi padre el más chico que estaba sentado se le dijo también es mi papá así que bueno aquella Olimpíada del 39 permitió la unión como si fuera un reencuentro de película decime Gustavo para el final lo que te contaba descubriste algún otro personaje que te hubiera atrapado para hacer una novela mirá cuando estás en una novela uno va apelando a todos los recursos que tiene de información y demás yo creo que esto permitía así como está armada la novela con tantos registros por supuesto la inclusión de personajes literarios la novela de Stefan Sué novela de ajedrez de Stefan Sué es insoslayable la novela de Carlos la Alicia a través del espejo es un elemento fundamental porque además es parte de la relación de Derronde con su hijo y después distintos personajes históricos que también están atravesando la novela incluso Sonia Graff que era muy amiga de Derronde como te contaba habían vivido juntos con O'Donovan con Lukix y Gombrowicz que está en la misma situación porque todos están jugando ahí en las redes Gnaydor Gombrowicz en esa época cuando se quedan todos los jugadores europeos en Buenos Aires se empieza a dar una especie de intercambio muy interesante que enriquece mucho el ajedrez en esa época porque todos estos cráneos habían quedado acá y aparece esta figura de Gombrowicz que también se queda por la garra él vino con una delegación de escritores polacos y después cantidad de personas históricas que van atravesando la novela Algo cortito Enrique Gombrowicz traduce una novela de él acá en Argentina con la ayuda de ajedrecistas que se habían quedado acá no sé si conocía esa historia Sí, sí, sí y bueno Gombrowicz tenía muy mala relación con Derronde había muchas disputas Derronde no le gustaba nada se la daba de noble Derronde odiaba la realeza por ejemplo había bueno no sé si había ni con Gombrowicz ni tampoco con Neidorf a Neidorf lo entendía como muy amañado para jugar él era como un tipo muy ético Neidorf apelaba a elementos distractivos con el rival era muy bilardista no es cierto en el sentido era muy pícaro Neidorf se adaptó muy bien a la disenguerza de Argentina era todo lo contrario de Derronde era extrovertido era simpático Sí, macanud Estoy hablando mal no me estoy alejando del micrófono Estoy hablando del micrófono claro no es la charla bueno vamos a poner la cortina de cierre de nuestro programa porque estamos en los últimos dos minutos Auspiciaron frente al tablero Queen International OSPAT la obra social del personal de la actividad del Tour Club Obras Ajedrez Azerbaiyán Agencia de Viajes y Turismo OATD Cooperativa Agumín de Bragado Club Argentino de Ajedrez Restaurant Tobartec en San Telmo sitio ajedrez21.com La tienda del ajedrecista y Ruibal Juegos para la familia Muy bien estamos en el final del programa saludo de Gustavo Peña Salcedo desde Perú saludos a Quique de parte de Guillermo Bianchi bueno han participado un abrazo Guillermo bueno teníamos la consigna del programa que teníamos por el juego de Ruibal la jarra y que debían decirnos con relación a la segunda guerra mundial que países integraron los ejércitos en conflictos conocidos como los aliados y los de ELEG la respuesta correcta eran por aliados la URSS la Unión Soviética Reino Unido Francia y Estados Unidos los de ELEG Alemania Italia y Japón bueno respondieron varios tenemos el llamado nos pasa la producción decime un número del 1 al 30 Gustavo 27 Daniel Meissner Daniel Meissner es el ganador del juego de hoy y se va a llevar también un libro de esta novela de Gustavo Berstein de Ronde Retrato de una Patria ¿dónde se puede comprar la novela Gustavo? y esta semana ya se empezó a distribuir en las librerías de Capital calculo que en el interior aproximadamente las librerías clásicas de Buenos Aires por la web Mercado Libre digamos bueno bueno si lo mismo que le decía Ariel tenemos la suerte que por ahí nos siguen también de muchos países limítrofes y bueno nos acompañan a través de internet y por ahí nos hacen la consulta también por eso decíamos lo de Amazon de poder comprarla así que bueno bueno el dato tuyo te deseamos mucha suerte gracias por acompañarnos que sea el éxito de la novela y que bueno que nos permita hacer nuevos libros y con más personajes de ajedrez bueno Gustavo gracias por la invitación gracias a vos bueno Kike nos vemos la semana que viene con más Frente al Tablero señores a disfrutar de la vida que pasa demasiado rápido un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y nos vemos el próximo sábado con más Frente al Tablero este es el final de la partida la seguimos en 7 días Frente al Tablero con Carlos Hilardo todos los sábados a las 10 por Ecomedios AM1220 desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!